Buenos días, ¿cómo están esta mañana? Miren, tengo algo muy rico que quiero hacerles. Es este, quiero hacer quesadillas de flor de calabaza. Y pues ya les había indicado yo anteriormente, les había mostrado esta plantita que tengo yo de calabaza. Y entonces pues voy a cortarle sus florecitas para hacer esas quesadillas. Traté de conseguir más, pero ahorita de momento pues no pude encontrar. Hasta inclusive acabo de llegar. Pero miren, voy a cortar estas y les voy a mostrar más o menos cómo yo las hago. Para que tengan una idea, ustedes pueden hacer las porciones que ustedes gusten. Y están deliciosas. Yo se las sugiero que lo hagan ahorita que estamos en el tiempo, ¿verdad?, de cosecha. Mis florecitas. Ahora voy a proceder a limpiarlas. Miren, le retiro un detallito aquí donde están pegaditas a la calabacita o a la planta de calabaza. Y se les retira estos pistilitos que tiene aquí. Miren. Aquí están. Y ya ahorita nada más, ya procedo a lavarla. Entonces, así voy a hacer todo el proceso con todas. Esta es la manera en que uno las limpia. Quitando los pistilitos y cortándole también la base donde están pegadas a la plantita. ¿Ven? Le quito los pistilos aquí. Miren estas cositas. Le quito su varita donde están pegados a la plantita. La abro y ya voy a proceder a lavarlas. Así, este es el proceso para preparar nuestras florecitas. Pues ya, este, limpie mis florecitas, ¿verdad? Como les estaba diciendo. No pude conseguir más, pero yo soy la que me gusta mucho este tipo de quesadillas. Pues voy a preparar estas poquitas que tengo para, para hacerme una quesadilla. Y ahorita lo que voy a hacer es la preparación de las florecitas. Voy a poner a cocinarlas con tantito aceite, aquí que estoy usando bocado. Y le voy a poner cebolla. Cebolla que trocee ahí. La pueden poner también en rodajitas. Y también le voy a agregar su ajito. Aquí mismo el ajito. Su ajito para que se acitara. Y le den un saborcito exquisito ahí a mis florecitas preparadas de calabaza. También, ahí mismo, yo le voy a agregar. Corté unas hojitas de mi albahaca. Para ponerle ahí, para que le dé ese sabor. Y además también un aroma muy exquisito a las quesadillas. También pueden usar el pasote o cualquier tipo de plantita. Quedé así aromatizante. Pueden usarla, ¿verdad? Para sus quesadillas. Y ahorita en este caso, quise ponerle albahaca. Porque le da un aroma muy rica. Entonces, ahorita estoy esperando que se acitrone aquí bien. Mi cebollita con mi ajo y mi albahaca. Y ya nomás le voy a agregar las florecitas. Y las florecitas en un instante están un minuto o menos de un minuto y ya están cocinaditas. Les sugiero, ¿verdad? Que cuando ustedes hagan y quieran hacer porciones grandes para su familia, pues hagan unos tres racimitos de florecitas. Normalmente cuando se consigue, te la venden por racimos. Vienen siendo quizás como unas doce piecitas de flores. Pero como les digo, yo ahorita pues nomás estoy usando mis flores de mi plantita que tengo ahí. Pero ustedes, este, pueden utilizar bastantes. Porque estas florecitas al tiempo de que se cocinan, pues casi se hacen nada. Entonces aquí ya voy a proceder a cocinarlas. Voy a decir que le pongo poquita pimienta aquí en la preparación de las florecitas de calabaza para que le den ese saborcito también rico. Y una pizquita de sal. La puntita de la cuchara nada más. Y ya, este, ya se están cocinando. Ya, ya van a estar ahorita listas. En segundos van a estar ya. Quiero indicar como yo hago la preparación para la masa, para hacer mis tortillas, para hacer pues la quesadilla. Entonces lo que yo hice aquí, le agregué taza y media, una tazita y media de harina normal. Dependiendo pues claro las que ustedes quieran utilizar, ¿verdad? De harina, la cantidad que vayan a hacer ustedes de sus quesadillas. Y le agregué como una porción pequeñita de harina de frigo, ¿ven? Ahí. Y una porción también pequeña de aceite. Se le agrega ahí. Y una pizquita también de sal, más o menos en la puntita de la cuchara para esta cantidad que yo estoy usando. Y nomás les quiero decir las cantidades que yo usé. Y para hacer mi porción de masa, yo ya la tengo aquí preparada. Y para estar haciendo mi preparación tienen que tener una tacita de agua, ¿verdad? Y ustedes al estarla amasando, pues van a irle poniendo, ¿verdad? Este, más o menos, considerando lo que va a necesitarse para esta porción. Más o menos yo considero o utilicé como lo que viene siendo la porción de la taza, aquí así. O sea, más o menos una media tacita. Pero si ustedes ven que van necesitando más agua, nomás que esté tibiecita, se la van agregando y agregando para que la masa se vaya moldeando. Ya dejé mi harina que reposara un ratito, ¿verdad? Mi masa. Para, este, miren, para que, este, hacer mi tortillita yo. Entonces, ahorita les voy a indicar cómo las hago yo. Este, está moldeable ya la, la masita. Y lo que voy a hacer es así. La coloco aquí en estos plastiquitos que corté previamente. Y para que, hacer la tortilla más fácil, lo que yo hago es le coloco estos plastiquitos. Y voy a irla moldeando aquí mismo con este rodillito. También muchas veces lo que uno puede hacer es hacerla directamente así, sin el plástico. Pero, yo considero que es mucho mejor así. Miren, así la vamos a ir moldeando. Y volteando y volteando también para que al mismo tiempo se vaya haciendo así, redondita, como es la manera correcta, ¿verdad? Aquí estamos. Estamos haciéndolo. Está mi quesadilla, o más bien, perdón, mi tortillita hecha. Entonces, voy a proceder a hacer la quesadilla. En este caso, yo le voy a agregar aquí tantito queso Oaxaca. Que ya está rayadito aquí, bien, bien rico. Y, entonces, voy a ponerle mis florecitas. Miren, quedó una porción muy pequeña, como les dije. Necesitamos muchas florecitas para hacer una porción, más o menos, para hacer varias. Pero yo, más o menos, ya les dije las indicaciones para que ustedes hagan sus propias. Ya ahorita lo que voy a proceder a hacer con mi harina, es hacer otro tipo de quesadillas. Con quitomate, cebollita, aguacatito, queso quesito. Entonces, aquí está, con sus florecitas, mi quesadilla. Entonces, lo que yo hago es cerrarla, ¿verdad? Para que no se me vaya a derramar. Y lo que hago para que eso suceda, al tiempo de cocinarla, le cierro aquí, junto las, lo que vienen siendo las orillitas, las junto, ¿verdad? Para que, para que no se derrame la comida, ni el queso. Y es lo que hago así, 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 procedo a cerrarlo. Y ahorita lo que voy a hacer, es ya colocarla a mi aceitito, ahí. Que ya tengo previamente aquí listo también, en mi cazuelita. Entonces, ahorita voy a proceder a poner mi de esta, mi quesadilla. Vean cómo se está dorando aquí mi quesadilla. ¿Ven? Qué rica, qué deliciosa. Entonces, vamos a esperar para que, para que se termine de cocinar bien y que agarre ese doradito sabroso ahí, para que se vea más bonita y a la vez también sabe muy buena, así, doradita. Ya, miren, ya está mi, mi quesadilla de flor de calabaza. Ahorita nada más lo que voy a hacer es que ya la abrí. Ya le voy a colocar su lechuguita aquí, que ya tengo previamente picadita, ¿verdad? Y este, bien lavadita. Y le voy a agregar su cremita también, que ya tengo aquí. Cremita para darle ese sabor. También les quería hacer saber que ustedes, cuando están cocinando sus flores, pueden ponerle este, chile jalapeño o cualquier otro chile verde que le quieran colocar. Este, yo no le puse, ¿verdad? Porque, pues, me iba a saber muy picoso. Entonces, ya cuando ya tiene anexado ahí el chile, pues, le da más, un sabor más sabroso. Y, pues, a la gran mayoría de la gente le gusta su, su chilito, su comida con sus chilitos, porque sienten que les da más sabor. Yo, en lo personal, pues, casi no lo consumo. Entonces, aparte de la cremita, ya aquí, miren, le agrego su quesito. Aquí, bien delicioso, para que le dé ese sabor. Y, ahora, pues, los animo a que continúen siguiéndome ahí en YouTube, en mi página, ¿verdad? Te invito a mi cocina, se llama. Y, este, les agradezco mucho la oportunidad que me dan de estar en sus hogares. Y síganme visitando ahí, en la página. Este, eso me va a ayudar a continuar ahí. Y, este, les agradezco de corazón. Y, buenas tardes y que disfruten su tiempo.